¡Hola amigos! Bienvenidos acá a AlvikTV Bienvenidos al primer video del año Sí, al primer video de este 2017 Bueno, me encantaría sorprenderles de aquí en YouTube Pero como saben, como ya dice en el título Vamos a hacer el revisado del J2 Prime Es algo que acá en YouTube no se puede hacer Porque bueno, tienes que poner en el título lo que se trata el video Entonces, ni cómo sorprenderles, ¿no? Pero bueno, en parte es muy bueno Así entran y ven lo que ustedes quieren ver Así como también pueden ser engañados Como pueden ver, a veces hay miniaturas Los engañosos como estos Que les voy a poner por acá En esta miniatura La verdad, consiguen un millón de visitas por la miniatura Pero al fin y al cabo luego terminan decepcionados Ya que no es lo que esperaban ver en el video Pero bueno amigos, les voy a sorprender Con lo que hay dentro de la cajita de este dispositivo El J2 Prime Bueno amigos, veamos Pasemos a ver qué nos trae dentro de la caja Este dispositivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!